Estamos felices porque la meta se ha cumplido. Hemos hecho 600 vacunas y creo que la actividad del personal está contento y creo que nos pone felices también porque ha habido bastante población que ha venido y después de la jornada que se ha concluido todavía la gente sigue viniendo, entonces vamos a buscar un nuevo día dependiendo de los jefes para que podamos administrar a aquella gente que todavía falta. ¿Es decir que la vacuna ha faltado en este centro de salud? Sí, tenemos programado alrededor de 7 mil personas en la edad que corresponde de vacunación. Ahorita hemos hecho un cálculo, tenemos un 25% ejecutado, entonces nos falta todavía. Al margen de eso, en esta población que falta están los de la caja. Entonces yo creo que sí, pero estamos nosotros siempre con la predisposición de seguir trabajando y como usted ha visto, la vacunación ha sido al inicio muy congestionada, pero después hemos ido haciendo con más tranquilidad y estamos nuevamente felices y agradecer a esa población que se ha preocupado por venir a hacerse vacunar. ¿Y se está cronogramando a la espera de nuevos lotes de vacunas para que llegue al centro de salud? Claro, como le digo, apenas hemos hecho un 25%, nos falta todavía mucho más que vacunar. Esperamos que nuestras autoridades puedan gestionar y nos puedan dotar las vacunas correspondientes para la población del distrito 11 y nosotros podamos buscar este tipo de estrategias para poder, digamos, hacer la vacunación a toda la población del distrito 11 que corresponde. Les estamos dando, por ejemplo, un paracetamol. Ahora, las reacciones son normales, dolor de cabeza, la vacuna es fría, va a doler en el hombro. Entonces, si hay un dolor de cabeza, hay fiebre, un paracetamol o pueden acercarse a ser. Por eso les estamos haciendo la evaluación de 10 minutos a cada paciente que se está vacunando. Ya la vacuna sabemos que es importante, nosotros tenemos que buscar, inmunizar nuestro cuerpo y todos los del distrito 11, ¿lo ven? Entonces, por eso es que tenemos que vacunarnos todos.